Bueno, aquí estamos yo y los protagonistas de los vídeos día a día de todos nosotros Merendando estamos ¿Y qué merendamos? Mirad Manzana, fresquita, recién cortada Fresquita, recién cortada Ahí están los cachos que he dejado, hay unos cachitos, que son las sobras El tiburón pegándole fuego también a la manzana, míralo Todos, la verdad es que es un producto que le gusta a todos los animales A todos Mírala Gaporni Y más fresquita, el canario Los mayos lo único que están un poco más desconfiados Pero en el momento que desaparezco de aquí ya están picándole A la manzana Espero que pelea llevan esos Ahí, que vayan luchando cada uno por su trozo Hay que tocar muy los chiquillos, son jóvenes, pero Este cacho más grande, ala, pues peleo contigo Este cacho más pequeño, pues para ti ¿Qué os parece? Y lo dicho, lo que vengo diciendo Días atrás Que yo se la dejaré Ahora me meteré para adentro De aquí a una horita saldré Y si veo que siguen picando Se la dejaré, pero si no, fuera En el momento se empieza a osidar la manzana Fuera Porque son principios de hongos Y no es plan de que los pájaros estén picando eso ¿Eh? Mira el pigmento, como ya se está empezando a notar a los... a las canarias El único canario macho que tengo es este ¿Vale? Es el único canario Por el tema de... De sacar canarias nuevas todos los años A mí me da igual que sean de una raza que otra Yo voy... Si tengo alguna canaria es por el tema de los mixtos Como bien sabéis Que lo que importa es tener un buen macho Estar persiguiéndolo Durante todo el invierno Persiguiendo lo que ya vengo a llamar Persiguiendo, pues por ejemplo Ay, a mí el jilguero es... Por ejemplo, vamos a poner que de estos cuatro ¿Vale? Oye, pues a mí el jilguero que está en medio de la izquierda Me encanta Mira qué forma, qué físico, qué línea Es muy renegón, muy peleón Pues te llama la atención Puede ser aparte ¿Vale? Que de esas canarias... Uy, pues mira, me gusta la línea de esa canaria Vamos a ver lo que sacamos ¿Vale? Pues eso es ya cada uno Mira esa canaria Qué línea que ha sacado Arriba que ha sacado entre mosaico y nevada De hecho su padre es mosaico y la madre es nevada ¿Vale? A ver los de la voladera ¿Qué están diciendo ahí? También picando tanto el mixto como el jilguero Es el jilguero de sobre años No sé si el jilguero está ahí esperando Deseando Que venga ya la época Aunque ya de aquí a cuatro días Lo que haré es Ya empezar a Apartarlos ¿Vale? En el momento que empiezas a hacer el aviario nuevo Ya cada uno irá a su jaulita Y ya me dejo de plásticos cada vez que llueve Que tengo que tenerlos ahí preparados Porque no me fío nada Pues ya mis compañeros Digo bueno Voy a ponerle la manzana Que vayan ellos Ya comiendo Porque a mí por lo menos una vez por semana Como siempre os digo No es que abuse de la manzana Pero una vez por semana No viene mal Ponérselos una horita Que piquen un poquito Y si alguno fuese Ido de diarrea Que Que caga bien Pero tiene un Que caga un poquito de líquido Bueno pues me prevengo Y les pongo una manzanita Y bueno Por lo menos Nos curamos en salud ¿Verdad? Todos tranquilos Que madre mía He estado viendo una película Hace un ratito Y os puedo asegurar Que no me enteraba Tío que subí la voz hasta arriba No vea el cachondeo Que tenían aquí estos Sinvergüenzas Pero bueno Es lo que nos Es nuestra recompensa Al cuidado día a día Y al estar encima de ellos Y si un pájaro No para de cantar No para de cantar Que está Y es como un suscriptor Que me ha dicho Madre mía Con el tiempo que estamos Ya están todos mudados ¿Cómo cantan? Es lo que venimos discutiendo Hace una temporada para acá Yo no les hago nada Yo no digo que les pongo La fruta, la verdura Y bueno el piste Y ya está Y cambiarle de agua Ya está Ya está Eso sí Ahí En la cocina Cada X tiempo Les pongo el canté Del jilguero Otra cosa No hago nada más ¿Vale? A ver cómo ¿Qué dices? Pichoncito ¿Qué pasa? Tío Este es que Vamos Este es el niño de la casa Como digo yo Aunque el niño de la casa Lo tengo allí en la habitación Que lo tengo dentro de la funda ¿Sabéis? Bueno socios Pues nada He querido hacer el vídeo Ya que estaba aquí sentado Digo me he acordado De todos vosotros Y o que vean ellos Como le pegan a la manzana Que a mis compañeros También les gusta mucho Ver todas estas cosas De verdad Y claro Lo mismo que me gusta a mí Os gusta a vosotros verlo Y quiero compartir Estas imágenes Con todos vosotros ¿Vale? Y si os entran las ganas Ahora de coger Levantar O ir para la nevera Y cogerle Una manzana Y ponerle a los vuestros Venga Adelante No está mal No está mal esa gesta Para ellos ¿Vale compañeros? Pues nada Un saludo muy grande Me despido hoy domingo Y ya pues nada Hasta el próximo vídeo ¿De acuerdo? El próximo vídeo Que es lo que estábamos diciendo Os diré ya El número nuevo Para poder Eh Míralo el tío Jol peta Chico Ahora Bueno Eh Que como había dicho antes Que será Un número de teléfono En la que vamos a Intercambiar ideas De cómo Hacer Una pasta O cómo ¿Vale? O cómo hacer cualquier remedio Para enfermedades Pero por favor Que sean Sobre todo Vídeos O audios Vídeos O audios En los que nos esté Eh Verdaderamente Eh Aconsejando O informando ¿Vale? Vídeos Eh Que sabemos Que todos Eh Todos vosotros Siempre tenéis una receta Oye pues mira Yo es que le hago esto Yo Yo cuando el pájaro Tiene a lo mejor La caquita demasiado Eh Líquida Yo le pongo esto Oye mira Yo es O sea Eh Todas las ideas Son buenas ¿Vale? Pero bueno Eh Que no se use Por ejemplo Eh Que sabemos que todos Eh Que siempre hay graciosos Para ir sueltos Que Eh Esas gracias Que pues si soltáis Alguna gracia Sabéis de que cogeré medidas Eh Con ciertos audios Ciertos mensajes Iré a donde tenga que ir Como que me están acosando A mi propio número de teléfono Yo el número Lo voy a dar Simplemente Para que haya buen rollo Para asesorarnos unos a otros Y para que me coloquéis Audios o vídeos ¿Vale? Audios o vídeos Que yo haré A nombre vuestro Diré de donde sois Del pueblo que sois De la ciudad que sois Quien sois Y todo ¿Vale? Y por lo típico Ingratitud a la persona tal O a la persona Antonio Como se llame Pues recibo Este vídeo En la cual Yo voy a elaborar Su receta A su nombre Si os parece bien Ahora Si me mandáis un vídeo En el que sois vosotros Y veo que el vídeo Me gusta Y está bien correcto Yo ese vídeo Tal cual Conforme lo reciba Lo subo a Youtube Si queréis ¿De acuerdo? Pues nada Tete de Youtube Hasta la próxima Venga Y sed buenos Adiós